Realmente es una problemática que año tras año la vemos con frecuencia y nosotros lo que estamos tratando de manifestar en nuestra gacetilla es justamente reiterar este problema y ponerlo en evidencia para ver si entre todos podemos realmente buscarle una solución a este problema de los perros de la calle, que en realidad no es solamente un problema de los perros abandonados en verano, en épocas de vacaciones, sino los perros de la calle están durante todo el año y el colegio lo que trata de instalar como mensaje, aprovechando la época de vacaciones, es justamente evidenciar esta problemática que es una problemática social en donde la sociedad en su conjunto tiene que dar una respuesta definitiva a esta situación. Y por supuesto que las autoridades gubernamentales son las que tienen la prioridad y tienen la voz principal, en unir a todos los actores que están involucrados en esto, la sociedad en su conjunto para tratar de buscar una solución definitiva a esta situación que año tras año la venimos padeciendo. ¿Y cuál es el mensaje del colegio veterinario justamente para la sociedad fundamentalmente que es la que termina provocando esta situación? Básicamente lo que el colegio está planteando es un tema reiterativo que es la tenencia responsable. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, la tenencia responsable es un mecanismo que toda la sociedad tiene que adoptar en su conjunto, en que cada persona que adopta un animal se tiene que hacer responsable de él mismo en sus cuidados, para su familia y para la sociedad en la cual ese animal va a interactuar. Imagino que el colegio lo que recomienda en situaciones como esta es el tema de la castración, lo que es el perro donde hay muchos perros callejeros, donde hay barrios donde deambulan mucho los perros aunque tengan dueños, digamos, que estén castrados. Por supuesto, la castración es un recurso de lo que es la tenencia responsable, depende de los barrios que estemos hablando, eso tiene un significado en particular, pero desde ya que la castración es uno de los temas a tener en cuenta, no el único, pero es uno de los temas. ¿Cuáles son las otras situaciones que se dan? Básicamente el dueño responsable, el dueño responsable significa que tiene que hacerse cargo de su animal en todo sentido, en la alimentación, en el cuidado sanitario, que no tiene que salir a la calle, que no tiene que tener contenido el animal dentro del ámbito de su casa y por supuesto, si eso no puede ocurrir, que el recurso es la castración para la reproducción indeseable. Ustedes, colaborando con el Estado, lo que apunta es a la concientización, hay como que hacer campañas respecto a esto. Por supuesto, campañas, por eso nosotros, desde el rol que nos toca a nosotros como institución, estamos difundiendo estos conceptos de tenencia responsable, de bienestar animal, son todos conceptos que la sociedad los tiene que ir incorporando para cambiar la convivencia entre todos nosotros. Gracias por ver el video.